... Muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante poco menos de una hora y media en este caso, con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Y usted cómo está? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy mejor. ¿Se nota que nos alegra mucho que estés acá con nosotros? Se nota, sí, se nota, Orlando. Si querés te saltamos, te bailamos. Está alborosado, Barragán. Está contento, está sin peso. Está sin peso. Viene tranquilo, Barragán. Muy bien, hoy están con nosotros en el programa para compartir la periodista Nora Alcharola. Hola, Nora, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Un placer. También está con nosotros el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Hugo Trinchero. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. Y como si esto fuera poco, también está con nosotros el actor y director teatral, Luciano Cáceres. Hola, Luciano. Muy buenas noches. Bienvenido, doctor. Muy bien. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Este tema tiene que ver con un informe que preparó la producción sobre el unitario que estrenó Canal Telefe. Lo que el tiempo nos dejó, se llama este unitario. Tuvo poca repercusión y, en este caso, una comparación también con la circulación o la hipercirculación que tiene el programa de Tinelli. Lo vemos. Lo que el tiempo nos dejó, ¿qué significa monopolio? Días pasados, José Eliashev no entendía, o simulaba no comprender, qué significa monopolio. Sandra, entre otros, clarificaba el panorama del despistado periodista. Cuando usted, Marieto, habla de grupo monopólico, está diciéndonos que mono uno, un grupo monopólico. Pepe, usted será semiólogo, yo no. No, no soy semiólogo. En la Argentina hay grupos que tienen más licencia de la que deberían tener y que tienen posiciones dominantes en determinadas áreas de cobertura. Posiciones dominantes es una cosa, monopolio es otra cosa. Bueno, al tener posiciones dominantes se convierten en grupo monopólico. Es cuestionable. Bueno, es cuestionable, cuestionelo. Todos los periodistas sabemos que las noticias mueren o rebotan. Y para que rebote, los contenidos de muchos medios tienen que dialogar entre sí. Esto es lo que hace una posición dominante. Y por eso algo, por eso la capacidad de presión de una posición dominante, de un monopolio, de un oligopolio. Saber que vos tenés un diario, que vas a sacar una tapa, y que al día siguiente todas las radios, de los cuatro puntos cardinales del país y los canales de noticias van a estar hablando de lo que vos publicaste. Otro claro ejemplo lo constituye la retransmisión en cadena nacional de los desopilantes escándalos del bailando. En contraste con el absoluto ninguneo a la excelente ficción de Sebastián Ortega, lo que el tiempo nos dejó. Esta es la cadena del bailando. Si me vas a meter a mí, yo te respondo perfectamente a vos lo que me estás diciendo. Y yo te cuento. A mí, sacame de todo y yo no me metas en ningún tema. Si querés, habla de quien quieras. Conmigo te pido que no te metas. Y de intrusos, toda la verdad sobre el enojo de Marcelo Tinelli. El enojo, la furia de Marcelo Tinelli. Algún día se iba a calentar. La pelea menos pensar. El enojo de Marcelo Tinelli. ¿Se enojó en serio? ¿Para vos? Lo sorprendente es que Tinelli le conteste de la manera que le contesta a Reina Rich. El capitán del Titanic chocó contra el iceberg. Inesperada reacción de Marcelo Tinelli. Tinelli ayer se ofuscó, se enconó. Hay muchos temas. El primer tema es que hoy se lanza el caño en el programa de Showman. Volvió Marcelo Tinelli. ¿Vuelve? Y baila el cañón. Vuelve, vuelve hoy. La mole moly se recontraenojó. La difusión de la mole moly. No bailo más, olvidate. ¿Qué me importa? Me dedico a lo mío, al boxeo y a la mierda. Se cansó, se hartó, renunció. Tras el enojo, el boxeador se tomó un taxi y se fue al hotel. So much is the price. Y estos, pequeños fragmentos de los dos capítulos de la ficción de Telefe que trataron de Vita y Astiz. Vaya contraste. Señora, ¿necesita algo? ¿Vos podés creer que esos hijos de puta me bajaron el pulgar? Son los mismos alcahuetes de siempre que me están cagando. Lo van a traicionar. No me dejan trabajar. Usted está trabajando, señora. ¡Yo soy Eva Perón, carajo! ¡Carronero de mierda! Me llamo Ángel. Vine porque una vecina me dijo que ustedes se juntaban acá. Estoy buscando a mi hermano Ricardo Luis. Desapareció en plena luz del día. Y dos madres nuestras, Susana y Rosa, lo acompañaban a tomar el colectivo, por miedo que se lo lleven. ¿Cómo se reiría de nosotros? Ángel. No, 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 ya vos todavía. Número. No, no, ya vos todavía. No, no, ya vos todavía. No, ya vos todavía. No, no, ya vos, todavía. ¿Por qué a dónde, señora? Me va a querer acompañar, señora. ¿Por qué, señor? Señora, acompáñeme. Ángel, no me toques, no me toques. Ángel, Ángel, por favor. Me parece súper interesante que salga esto al aire en este momento porque hay toda una generación que no vivió un montón de cosas. Tiene la supervisión histórica de Felipe Piña, mi gorena ya representa a Bastís. Lo interesante es que es uno de los pocos hoy por hoy, además de 678, que habla de esos momentos históricos de los cuales muchos prefieren desentenderse. Pregunta final. ¿Por qué no dedicar, aunque sea un mínimo espacio, a difundir una ficción alejada del costumbrismo? Hace algunas semanas, el programa Infama entrevistó a Seba Ortega. Fue para esto. Escándalo en la noche, fotos, golpes. Y la policía de por medio tuvo un incidente con Luisito Ortega. Y lo encontramos a Sebastián Ortega, el talentoso hermano de Luis. Ayer hubo un episodio que perteneció a tu hermano con un fotógrafo. Supuestamente dice que se llevó la cámara y le pegó al fotógrafo y hay una denuncia en la comisaría 19. ¿Estás enterado de eso? No estoy en tanto de nada. No estoy muy bien. Bueno, a ver, Hugo, ¿qué opinás sobre estas, digamos, dos miradas que hay sobre la televisión? Una televisión que claramente apunta, si querés, a un entretenimiento con determinadas características, ese entretenimiento. Y por otro lado, una televisión que produce algunos contenidos pero que su circulación es más restringida, ¿no? Sí, opino, no soy especialista en el tema, pero opino que a medida que uno va descubriendo y la sociedad en su conjunto va descubriendo y tomando conciencia de su pasado, de todo lo que hemos vivido como argentinos, aparecería ser como que la televisión concentrada o los medios concentrados banalizan cada vez más nuestra conciencia, digamos, ¿no? pretendiendo mostrar que todos estamos en ese show. ¿Nora? Sí, a mí lo que me parece es que en esto, como en todas las cosas que últimamente están pasando, hay una partición de aguas nuevamente muy impresionantes, ¿no? Tinelli representa para mí la banalización más absoluta de cualquier tipo de contenido y pensamiento. Ulanosky dice que cuando necesita descansar la cabeza a la noche lo pone 10 minutos para poder vaciar la papelera y continuar. Y yo creo que un poco es la función que tiene. El tema es cuando la papelera queda vacía y no se llena de vuelta. Esto es lo que me preocupa. En cuanto al otro trabajo, yo te lo pondría con un ejemplo de la gráfica. Hoy que es un día tan significativo y en donde todos los diarios han tenido el eje puesto de una u otra manera, por lo menos con bajadas de línea en el tema de las marchas de hoy, el único diario que dedicó exactamente una línea y media de una columna al tema de por qué eran el motivo del 16 las marchas fue La Nación. Digo, esto es así como fuertemente marcado y concentrado. ¿Cómo te van a hacer una crítica de semejante programa? Luciano, vos estuviste trabajando en este unitario, ¿no? Sí, y muy orgulloso de estar ahí. Estoy en el último capítulo, la historia del anarquista que mató a Ramón Falcón. Y la verdad estoy orgulloso porque no se hacen muchas ficciones así, hay poco laburo para los actores. Y lo que opinando sobre este informe realmente me da pena que no se pueda difundir lo que realmente es cultural, lo que yo creo que a la gente le interesa. Las ficciones que son ficciones y no estas realidades ficcionadas que yo no me las creo. Estas peleas armadas entre jurados participantes, mostrar culos y llorar un rato, es como muy raro. A mí me parece que hay muchos programas de espectáculos que está bien, tienen rating con eso y a mí me da un poco de pena. Pero no son de espectáculos, no se publicita lo que hacemos, nuestras obras, nuestras películas nacionales, nuestros programas. Una pena. ¿Berragan? No, a mí me parece que, a mí no me sorprende que digamos que Real, Lucho, Avilés no pasen tramos de lo que el tiempo nos dejó, me parece que no tiene nada que ver. Pero sí, digo, si pasan la furia de Tinelli podrían haber pasado la furia de ayer contra Mariotto, porque estaba buena también la furia de Pepe de ayer. Pero se ve que no la vieron, no sé, tienen que mirar un poco más 678. Muy bien, cambiamos de tema porque recién no la estaba haciendo.